Con mucho cariño para ti, papá. Esta canción para ti, ¿verdad? Para transporte de Susa, con marido. Transporte de Susa, con mucho cariño. ¡Cállate, Marisa! ¡Cállate! ¡Cállate! Sacramento damit le down Que no pasó De mi herencia Ahora me ponen Y ahora me ponen Y ahora me ponen ¡Aguaro! ¡Eso! ¡Seguimos, seguimos! ¡Pero el Flor de Soto, hermanos! ¡Pero el Flor de Soto! ¡Minti, un minutito! ¡Dónde están las familias Flores Soto! ¡Gracias a ustedes! ¡Gracias a todas las familias Flores Soto! ¡Gracias, Soto! ¡Pero el Flor de Soto! ¡Los Pepinos Flores Soto! ¡Gracias a todas las familias Flores Soto! ¡Gracias a todas las familias Flores Soto! ¡Gracias! 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 ¡Se cansaron, se cansaron!